Me siento bien, alegre, contento, dándole gracias a Dios y a ustedes porque se han mudado junto conmigo, celebrando mi alegría, mi sueño, que se volvió realidad. Cuando nosotros llegamos, dije a estos muchachos, dije que vamos a ayudar y que les vamos a construir casas, ¿qué usted pensó cuando usted nos vio el primer día? No yo, sino la gente. Será verdad, será verdad que lo van a ayudar. Y yo espero la voluntad porque ellos me llegaron motivados y yo sé que ellos me van a ayudar porque sentía en mi corazón que algo bueno me traían y así fue. Dándole la gracia a todos porque todos han puesto un granito de arena y a ustedes yo no sé con qué pagarles lo que ustedes han hecho conmigo. Verdaderamente que me dieron una sorpresa, que no esperaba que me iban a sorprender con la fibra y los palos y el alambre para hacer los swap. Y a todo, a la Lotería Nacional que ha hecho su aporte, a Maracena, una gran persona que se ha empeñado y lo demás, a todos ustedes se han esforzado. Me siento bien, alegre y contento de poder tenerlo en un techo, que eso era mi deseo. Y yo me siento bien, mira, demasiado, de verdad. Que cuando estoy ahí, creo que, no creo que es verdad. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí. ¿Qué era lo más difícil de esa vida que usted llevaba? La vida más difícil era yo poder trabajar para sostener a mi hijo que estaba de ocho años en su tiempo. Y eso me ha ayudado y me siento feliz. ¿La solidaridad de la gente? A estar en la gente, ahora mismo mucha gente me está mirando, porque yo en los tres brazos soy una miradora, yo soy una miradora en los tres brazos. Y agradezco a tanta gente linda, tanta gente buena, que por ello estoy parado. Y tengo un consejo para alguien que se sienta deprimido, que esté en la condición que yo esté y que crea que no hay salida, hay salida. Porque yo hoy estoy recuperado, no me da miedo salir a la calle y no me da ningún temor, porque me he agarrado de que se puede. ¿Qué es esto, Ezequiel? Ábrela. ¡Uepa! ¡Una laptop! ¡Una laptop! ¡Sácala! ¡Una laptop! Bueno, don Roberto Ezequiel, ¿qué tú quieres decir en nombre de tu papá? Gracias, que lo quiero mucho y que él se ha forzado mucho conmigo. Y le doy muchas gracias. Que tú no lo vas a defraudar nunca, ¿verdad? No, nunca lo voy a defraudar. Sincronización Andrea Oste.